Medir cajón y eso luego, ¿no? Cero Un metro, aquí ni me rirás No, no, es la de 50 Ah, no, esa es Yo creo que se ve que es cajón meganormal Entras bien aquí, ¿no? Esta no hay momento bat Esta no hay No, no A ver, Anka bada pizcakan puamero, berrin Nagui Un corte de pierna da, besta handian, etzan ahi Si haces igual, es que hasta el otro lado mejor No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Vamos! 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 Se dice demasiado! Feliciano este mes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡BTrans menos cl missed! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Perando, así es! ¡Perando, así es! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 hay cambiado saltaba y no era nada más, solo uno no era nada más va, va va Pablo, va, va ¡Bien! ¡Bien, con la plaza! ¡Bien! ¿Vale? ¡Bien! 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 ¡Estál! ¡Bien! ¡Vamos! Clau, Iru, Vi, Pat, Ana Pablo. La verdad, me he parado de preguntar. Este que se me ha dicho a este. Vamos. La verdad, me he parado de preguntar. Y cuando estabas aquí, igual los pares te gustaban más. M de la tal. Oye, la duda está así. Cada persona quiere diferente. No sé cómo debería. Me voy a deber de hacer una feliz. Vale, me voy a dejar por nada. No, me voy a dejar. No, me voy a dejar. Es un juego muy diferente. Es un juego muy diferente. Es un juego muy diferente. No, me voy a dejar. Te metía. Te metía. Te metía. Me he mantenido tres. La guarda no me entraba. Mañanilla me cogió. La paz, mi, 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 mi. No, no, no. No, no. No, no, no. No. No, no. No, no. No, no. Vamos a ver si vas a empezar con un equipo más grande. Ya ves, siempre nos dijo bien que el chavuz rémenlo este es uno. Era ya. ¡Y la rosa le hacen! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No hay nada! ¡Éste es el aviso de uno! Yo ya lo tengo, ahora sí es todo. ¡Gracias!